En cuanto al partido, creo que entramos bien al partido. En esos cinco o seis primeros minutos hasta que llega su gol en la primera acción de peligro que tienen, habíamos tenido dos situaciones claras para ponernos por delante del marcador. Seguramente esa situación hubiese cambiado un poco el devenir del partido. Después de su gol en esa primera acción que llega de talento puro y duro e individual que tienen, al final el partido se pone donde ellos querían más que donde nosotros queríamos. Aún así, creo que el equipo ha competido, ha estado en el partido, ha generado situaciones suficientes para que el empate llegase antes y después una segunda parte que ha habido mucho intercambio de golpes, demasiado. Claro, es verdad que ellos nos generan situaciones muy claras, nosotros también las tenemos y la clave está un poco en el acierto. Sabíamos que ellos eran un equipo que tiene el balón, que tienes que estar mucho tiempo detrás de la pelota, pero creo que les hemos ajustado bien, salvo alguna situación de ser más contundentes en ese sentido, en temas de duelo, sobre todo cuando estábamos ya defendiendo cerca de nuestra área. Pero en líneas generales, lógicamente insatisfecho por el resultado, de nuevo, pero satisfecho como ha competido el equipo. Y el resumen de este periodo aquí en el club, lo primero agradecido por la oportunidad que se me dio de poder estar y poder intentar ayudar a que el club mejore y a que el equipo mejorase. Lógicamente esos objetivos no se ha cumplido a nivel de resultados, que como lo vengo diciendo son muy malos en cuanto a resultados. Sí que creo que hemos conseguido en el día a día y en ese crecimiento que buscábamos del equipo mejorar, pero no nos ha dado. Entonces, creo que lo decía en la previa, muy decepcionado e insatisfecho por los resultados y una valoración mucho más positiva del día a día y del trabajo que hemos hecho rodeado de todo el staff y de toda la gente del club a la que agradezco su ayuda desde el primer al último día. Lo dije hace tiempo, yo no soy una persona que cierra las puertas a nada ni es tajante en aseverar si sí o si no, si será afirmativo o negativo. Creo que hay que escuchar a todo mundo, el club tendrá su opinión, lógicamente si esa opinión es por los resultados conseguidos, puros y duros, tiene que ser muy negativa y decepcionante. Si es por el trabajo realizado en el día a día, pues seguro que la valoración será más positiva. Pero en mi caso, creo que me sentaría a hablar con, y me sentaré si ellos lo estiman así oportuno, hablar con el club y después veremos qué queremos las dos partes o qué deseamos, porque esto no es cuestión de lo que yo quiera solamente. Hay otra parte que también tiene que decidir, que es muy importante. Supongo que va a haber muchos cambios en el club, hay que esperar un poco y tener paciencia.